Si una botella equivale a 3 cuartos litros, la pregunta es, ¿a cuántos litros equivalen 8 noveno botellas? Para contestar esa preguntita chicos, lo primero que vamos a hacer es plantear lo que es el proceso de la operación. Que yo le voy a llamar P.O. Y venimos nosotros y lo vamos a hacer así. Como dice de que una botella equivale a 3 cuartos litros, o sea que eso 3 cuartos. Lo vamos a multiplicar, como dice, ¿a cuántos litros equivalen 8 noveno botellas? Ah, bueno, pues lo vamos a multiplicar por 8 noveno. Y ya usted ya sabe que ese es igual a que usted diga lo siguiente. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Ahora, aquí hay un dato muy importante que nos dicen, comprende, de que cuando sea posible es mejor simplificar antes de multiplicar. Puede simplificarse cualquier numerador con cualquier denominador. O sea, en este caso, este lo podemos simplificar con este. Los dos tienen mitad. Mitad de 8, 4. Y mitad de 4, 2. Todavía se podrá seguir simplificando, ¿verdad? Tiene mitad 2 y mitad 1. Ahora bien, en el caso del 3 con el 9 también se puede simplificar. Tiene tercera, ¿verdad? Tercera de 3, 1. Y tercera de 9, 3. ¿Qué es lo que me queda como numerador? Me queda 1 por 2 entre 1 por 3. ¿Y eso a qué va a ser igual? Ah, 1 por 2 es igual a 2 entre 1 por 3 es igual a 3. Eso significa que si nos dicen a cuántos litros equivalen 8 novenos botellas, vamos a poner de respuesta que equivalen 2 tercios de litros. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.